¡Gracias! 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 Alcán como significas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es eso! ¡Te muestran, no lo entiendo! ¡Te zamanaros, te necesariamente! ¡Felidver! ¡Crespe! ¡Está bien! ¡Crespe! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡No, no, no! ¡Es un saludo! ¡Ha ha! ¡Now we got your amigo! ¡No, no, no! ¡Es un saludo! ¡Eh! ¡El Caramba! ¿Qué significa el Caramba? No lo sé. Tres, caballeros. Tres, caballeros. They say we are buzz a better. We talk to amigos. No matter where he goes. The ones you have three goes. We're always together. Oh, we have the stars to guide us. It does he desire to play as we go. We think that we are not. We think that we are not. We think that we are not. Marvilloso, we chase you all over Mexico. Thanks for coming to Mexico. And come again soon. Be waiting for you, amigos.